... El Tricolor, Gato Emperiano, gran jugado, Mercedes Isabelas, un niño, de izquierda, derecha, el segundo. El balón con su pierna, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad de Solomar. El tiro, la ciudad, el tiro, 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 el tiro. Exactamente, 35 y medio, Nacional 1. ¿Quién será? Anteriormente había tenido una chance de gol Se la había perdido Nacional Estábamos esperando Primero la posible penal Es que no lo llamaron para él Ahora la posición de Pereiro Que deja muchas dudas Vamos a ver si lo llaman De momento festejó el Tricolor Vamos a ver ahora la instalación Para mí que está habilitado Para mí habilitado Pereiro Ahí amarilla para el jugador Tricolor Que convirtió el gol De mate que había dado rebote El jugador Nacional apareció cuando lo precisaba Se pone en ventaja Nacional Hubo un momento, falta poco para que termine El primer tiempo Que mejor que Nacional se vaya ganando Este partido complicado, este partido difícil Apareció una vez por todas El jugador que precisaba Nacional La mandó a guardar Para mí no era No está adelantado No está adelantado Gana Nacional ya está Gol confirmado Pelota que se sacó del medio Ya no se puede ir ¿Cómo están? Estamos en la Fondo de Palo.com También por redes de Uruguay Estamos en el Parque Central En el Triunfo 1 a 0 del Tricolor Con gol de Gastón Pereira Fondo de Palo.com Y la Radio Belén Somos Revolución Revolucion 989.com A la pelota Están todos en el área Vemos dentro de esa bala Quien entra, adentro no ve Le quiero poner la ponenta, le quiero poner la ponenta ¡Viva la ponenta, la ponenta, la ponenta, la ponenta, la ponenta, la ponenta ¡Goooo! 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 Sh tighter, Moooo! ¡Goooo! свою presión, la ponenta, la ponenta, la ponenta, la ponenta ¡Goo! ¡Están todos en el área ¡Goooo! ¡Ganzita ¡Ven a las manchas Apareció el gol Apareció el futejo Apareció la agravía Apareció de todo Besando todo El equipo nacional Porque si hay una jugada Que sea revisada puede ser Tirar abajo todo La agravía Vamos a ver Protestó con todos Todos los jugadores Todos los jugadores A ver que resolver Parece Imposible Hay que revisarla Habrá que ver Festejó todo el parque central Festejó el futeclico Protestaron todos Del bar Más que trabajo Para tener Porque coincide En el resultado final Y va a tener que tomarse Su tiempo Veremos Y el nacional Se disteca por doble Porque la verdad Que es el futeo De la protesta Que se para Felicitarlo Por todo lo que es Significar Que hace con los tres puntos Por todo lo que es Zafar Una anulación Que arruinaría todo Sigue enfrentando Sigue quedando Gol más que dudoso Vamos a ver Las miradas En el bar Gustavo Obviamente Decir Que imperó Guadalí Dos Danubio Uno Contando rápidamente Terminó el partido Perdió Danubio Guadalí Dos La gran figura Del partido Fue Fue Acundo Barceló Uruguayo Guillermo May En Danubio Está revisando El bar Lo dejo Ustedes